¡Qué guay! Empieza la vida en la academia. Ahora sí que sí, ¿eh? ¡Chan-chan! Ahora sí que sí. Esto que hacemos hoy pasará cada día, cada martes, después de la gana, vendremos aquí a las once y media y haremos el repaso del gana. Veremos las actuaciones, os comentaremos y estaría bien que vosotros también dijérais qué opináis. Una cosa es la sensación que tenéis cuando estáis en escenario y otra cosa es luego veros, ¿de acuerdo? Intentad ser un poco autocríticos, no digáis, ah, por muy visto muy bien, siempre hay cosas que pulir, siempre, por muy bien que lo hagáis. Que por cierto, la gana de ayer fue muy top, o sea que hay que felicitaros porque estábamos un poquito flipados de, ¿y en la final que haremos? ¿Esto qué es? ¿Vale? Más cosas. La puntualidad es importantísimo. La higiene personal también. Sí, pensad que aunque veáis mucha luz y tal, sois 16 personas jóvenes, que no paráis en torreta y los espacios donde hacemos clase hay un caldo de cultivo, por la tarde allí pasan cosas. Si no tenéis desodorante os lo traeremos, pero es importantísimo que lo utilicéis. ¿Vale? Por las tardes, esta tarde a las 4 tenemos el reparto de temas, os daremos la primera canción que tendréis que poner en pie esta semana, la semana que viene. Os marcaremos un planning de ensayos con los profes. Cada semana os tocará con un profe diferente. Todos pasaréis por Abril y todos pasaréis por Mamen y por Manu, que Manu es el que monta voces y monta toda la historia. Y luego repetís todo eso con o Pablo Vic o Pablo Lluc o Vic Mirallas. He hecho yo ahí un Vic Naranja Vic Cristal y eso lo iremos cambiando durante cada semana. Si vosotros veis que un día hay una hora que no tenéis asignado profesor o profesora no vengáis a decirme que no tengo asignado profesor o profesora. Cariño, hay una cosa que se llama trabajo individual. Vosotros ya sois mayorcitos y os cogéis las dos personitas que tengáis o los tres que tengáis que trabajar os encerráis en un box donde sea y primero estudiamos la letra porque mañana la letra de la canción tiene que estar al dedillo y vais repasando lo que os haya marcado Manu. ¿De acuerdo? No hay tiempos muertos. No quiero a la gente de cuatro a ocho que es la hora de montar las canciones en el sofá rascándose lo que no tiene nombre. ¿Sí? Sí. Básicamente contarnos un poco pues cómo vamos a trabajar. Para mí estar aquí en OT significa que cada semana tenemos que preparar un espectáculo que es una gala y la montamos entre todos. ¿Vale? Entonces yo no quiero que os sintáis que se os va a imponer nada ni que yo os voy a imponer las voces ni os voy a decir cómo lo tenéis que cantar para nada. O sea, quiero que sintáis siempre desde el día uno desde hoy súper libre siempre de proponer de si tenéis una idea decidla. Es decir, no esperéis a que yo os diga pues tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Si lo tengo que hacer, lo haré. Pero que lo guay de esto es que creemos siempre juntos. Vosotros vais a aprender de mí y yo voy a aprender de vosotros. Un huevo. ¿Vale? Con lo cual estamos juntos, no somos profesor y alumnos. Somos profesionales que tenemos que montar una gala cada semana y vamos a hacerlo entre todos. ¿Vale? Yo quiero que os sintáis esto, partícipes, que realmente, bueno, pues eso, ¿vale? Que me propongáis todo lo que queráis. ¿Vale? Y la manera de trabajar va a ser siempre así. Es un proceso de creación montar una canción, por ejemplo, hacer una canción, un trío y montar unas voces, ¿no? Pues a lo mejor el primer día hacemos una idea, pero a lo mejor no nos gusta y al segundo día la cambio. A lo mejor hacemos una modificación en el tercer día. Es decir, que no os cojáis lo primero que se monta, cómo vamos a hacer... No, no, esto es un trabajo en equipo y de creación, con lo cual durante la semana se puede ir madurando el arreglo, se puede ir cambiando, se puede ir... ¿Vale? Que lo sepáis, que las cosas pues tienen su proceso y como tal tienen su cambio. ¿Vale? Lo más importante es esto, que os sintáis libres y que entre todos vamos a montar un espectáculo cada semana. ¿Vale? ¿Qué más os quería decir? Sí, yo creo que estar aquí, de las mejores cosas que vais a vivir de estar en OT y que creo que es más difícil de conseguirlo cuando estéis fuera, es que estáis en un sitio donde 24 horas al día no tenéis nada más que hacer que pensar en música todo el día. Esto es cojonudo y es increíblemente difícil tenerlo fuera porque fuera hay que ir al súper a hacer la compra, hay que no sé qué, tienes que pagar no sé cuántos y aquí de repente vuestra vida de fuera desaparece y estáis 24 horas al día enfocados solo en música. ¡Wow, Dios! aprovechad esto aprovechadlo a saco y aprovechadlo para ser creativos para componer para escribir es súper importante yo creo que lo más importante para llegar a poder trabajar de esto más allá que cantar bien o ser guapo o guapa o bailar bien o lo que sea lo más importante es lo que tengáis que decir es decir vuestras ideas vuestro discurso vuestro repertorio vuestros temas ser capaces de proponer no esperéis que os lo hagan porque esto ya no antes sí una compañía geográfica cogía a alguien y le montaba un disco ahora ya esto cada vez ya se hace menos lo importante es que vosotros propongáis o sea en esta burbuja de 24 horas al día solo música aprovechad para escribir escribir componer a saco a saco ¿vale? y después para montar los temas vais a tener si no se los han dado todavía un teléfono o una grabadora o un dispositivo o algo con lo que vamos a grabar siempre los ensayos ¿vale? es súper importante siempre cuando montemos una voz tener ahí el espera que me lo grabo y así vamos pues eso montando y que tengáis algo donde recurrir si se os ha olvidado algo ¿vale? y ya estaría ¿no? ah bueno y en el repaso de gala y en general siempre no os ofendáis por cosas que os digamos ¿vale? evidentemente estamos aquí para deciros lo malo y para deciros lo que creemos que podéis mejorar que nadie se lo tome como nada personal y aparte es nuestra opinión solo nuestra opinión estamos hablando de arte es absolutamente subjetivo nadie tiene la verdad absoluta sobre nada ¿vale? o sea que cuando veamos un repaso de gala vamos a ser críticos vamos a meter el dedo en la llaga porque para eso estamos aquí si no nos aplaudimos que nadie se ofenda todo lo que os vamos a decir tanto Noe como yo como cualquier otro profe es siempre desde el cariño desde el amor y con la única voluntad de que os sirva para mejorar y ya está ¿no? ah ya está conectado el Chromebook este pues venga a ver si este año no me toca pedir ayuda cada dos por tres ah mira ya está estoy facilísima mira a la primera no he necesitado ayuda una maravilla vamos a hacerlo por orden alfabético os parece otra vez la última pues venga Ale Chromebook dale yo me paso las noches en vera escribo tu nombre en mi cabeza eras solo las horas que quedan dibujo tu cuerpo en verdad que se brillera me invento un mundo para que te pierdas quiero verte soñar bajo las estrellas quiero ser en tus labios de entinera y volverán las ganas de bailar aquella noche es loca recorriendo por tu hogar no dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar me perderé nunca una vez más hundiendo nuestros cuerpos como el sol al despertar un aumento de treno del sal y volverán las ganas de bailar aquella noche loca recorriendo por tu hogar no dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar me perderé en tu lugar una vez más hundiendo nuestros cuerpos como el sol al despertar juramento eterno de char a ver los rockeros de esta de esta academia lo de siempre el micro ya porque cogéis el micro en la cápsula el micro se coge de verdad es que cada año por el mango el mango porque si no que te darían una pelota amigas del progressive hay un mango el mango si cogemos así nuestros compañeros de sonido chufres se muere un gatito es que os perjudica a vosotros porque la voz suena peor claro ya sabemos que es muy guay pero es que suena peor soy muy moderna vamos a ser un poquito más clásicas por favor y luego otra cosa que ella también hace mucho ahora tú lo hacías de los nervios dices cariño deja queda un poquito mal y luego yo entiendo que bueno en este caso tampoco nos hemos marcado nada habéis hecho vuestra puesta en escena y como vosotros sois pero yo una de las cosas que a mí me chirría un poco es estar todo el rato así vale que estamos muy contentos con el público pero en algún momento hay gente que está en casa viéndonos estamos haciendo tele entonces estamos muy enfocados en todo el público que está de puta madre pero en algún momento tenemos que hablar a la cámara y luego que cantar así también te digo que es mi tesoro que se me ha perdido en la gala que viene como tendréis ya cosas marcadas de posiciones o coreos o abrirlos marcará cosas que hacer y posiciones en plato esto ya lo vamos a corregir más pero intentamos todos un poquito más heridos y que parece que estamos buscando bulets bulets yo a mí es que me gusta mucho la actuación ¿cómo te has visto? ¿estuviste cómodo? sí, no cosas para pulir pero yo me he visto bastante guay pero porque fue el momento del boom del público también como que empujó un montón y te ropa y es guay porque los ensayos no me vi tan bien no sé si es que no estaba terminándome de estar cómodo o algo pero pero al final fue empezar y estuve bastante cómodo todo el mundo se ha escuchado bien en Inears nadie ha tenido ningún problema todo el mundo bien lo de los Inears no es obligatorio que lo sepáis es decir que es una herramienta que podéis utilizar si la necesitáis pero yo por ejemplo yo soy muy anti Inears porque te aísla mucho de todo yo donde esté un monitor a mí es lo que me gusta más y es lo que te hace estar más consciente de dónde estás quiero decir que no sintáis que es una imposición porque no lo es para mí el Inears es una herramienta para usar cuando los elementos están en contra es decir si tocas en un espacio muy grande tienes que llevar Inears si tocas con una base pregrabada tienes que llevar Inears tienes que escuchar el click y solo tú lo tienes que oír pero que no es obligatorio ¿vale? o sea que es importante que os acostumbréis al plató y que estéis cómodos en el plató y es un plató que no es fácil hay mucho volumen mucha presión público que hace mucho ruido ¿vale? vamos a estar muchas tardes de domingo ensayando en plató y las primeras semanas es súper importante que en la prueba de sonido estéis ultra cómodos ¿vale? pero que pensad eso que joder que a veces solo con un monitor se está mucho mejor que con un Inears menos lío y ¿vale? que lo sepáis que no os sentáis obligados a llevar el Inears musicalmente estaba guay ¿no? la afinación estaba muy controlada quizás en algún momento pero yo la he visto muy bien es del propio nervio del primer día sí autocontrol de la sobreexcitación ¿no? sí, sí, sí pero está guay está guay ven, ve ¿bien? sí, yo estoy bien es que estoy encantada con este trasto Álvaro Álvaro ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba súper atacado. Intenté disfrutarlo lo que pude, pero es verdad que estaba... Era mano con nervio. Estaba que, digo, modo supervivencia. Intenté hacerlo lo mejor posible y tal, pero sufriendo mucho, en verdad. Y luego a mí me da la sensación de que no hay un foco ahí. No tienes decidido qué es lo que quieres demostrar. El micro va de mano en mano. Estás como, a ver, que he caído aquí, me ha dejado una nave espacial y estoy cantando una canción que me gusta, pero un poco... Sí, es que es un momento como de descontrol. Es un momento como de laguna, ¿sabes? De piloto automático que digo, no sé qué está pasando, no soy consciente de nada ahora mismo, estoy... Pues que hay que conseguir estar consciente y saber qué queremos hacer, qué queremos mostrar y tenerlo claro. Yo creo que, vocalmente, yo esto lo vería como un ejemplo de exceso de ornamentación, ¿sabes? Para mi gusto, y esto, repito, es muy personal, cada uno canta como le dé la gana. Mi opinión sería, yo creo que hay un exceso de dibujos, del gorgorito, constantemente, ¿no? Es algo muy tuyo y que lo sabes hacer y que lo sabes hacer muy bien. Y no es nada fácil hacer este tipo de melismas o gorgoritos, llamados vulgarmente. Florituras. Sí, entonces, no todo el mundo lo sabe hacer. Y hacerlo, y saber hacerlo, es muy guay, pero hay que dosificarlo. Porque una cosa que puede ser muy espectacular y muy gustosa de oír, acaba siendo cansina. De hoy, todo el rato, ahí, todo el rato, todo el rato, todo el rato, ¿no? Es como, bueno, para mí hay demasiado de eso, ¿no? Yo creo que es súper importante hacer el trabajo de que menos es más, dosifica bien donde lo metes y acabar de perfilar, ¿no? Aquí se ve, pues esto. Lo que decía Noemí de que no hay foco, vocalmente tampoco. Es como no sabes dónde vas, tiras del recurso fácil que tienes tuyo, que sabes que te sale bien, que es el dibujito, y venga, todo el rato. Si controlamos un poco eso, puede ser la hostia. Porque algunos de vosotros, la mayoría, traéis los vicios ya de vuestra casa. Entonces, cuando no tenéis de dónde acudir, pum, os engancháis de eso. Y algunos de vosotros, en lugar de enseñaros, muchas veces lo que hay que hacer es quitar capas para llegar a lo de verdad y a partir de ahí volver, o sea, desaprender para luego volver a crear algo. Y siempre hay que pensar en, no solo qué es lo que te hace disfrutar a ti como intérprete, sino qué es lo que hace que quede bien lo que estás haciendo. Tú te lo puedes pasar muy bien haciendo gorgoritos, pero si me los haces a cada frase, es un horror escucharlo. Entonces, hay que tener siempre este punto de conciencia de que trabajamos al servicio de una canción que tiene que quedar bien. No solo tengo que pensar en pasármelo bien, tengo que pensar en hacerlo bonito. Pero bueno, esto es experiencia, ir trabajando, ensayando. Y para eso estamos aquí. Y para eso estamos aquí. Si no cerramos la barraca. ¿Vean? Olé, mi niña. Y para eso estáis. Si no, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Por once in my life, I won't let sorrow hurt me Not like it's hurt me before For once I have something I know won't deserve me I'm not alone anymore For once I can say, this is mine It can take it as long as I know I have Love I can make it For once in my life, I'll have someone who needs me Someone who needs a man, baby Someone who needs a man For once I can say, this is mine You can take it as long as I know I have Love I can make it For once in my life, I'll have someone who needs me Someone who needs a man, baby Someone who needs me Someone who needs me Oh, 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 oh Yo lo veo bien, pero en manos todo el tiempo. Pero es un poco lo que hablamos ahora, que es venís vosotros de vuestra casa, la gala cero es vuestra, a excepción si hay ballet o algo, que os marcan alguna cosa más. Y a partir de ahora, es que si no, ¿qué hacemos? Si no podemos comentar nada, ya iremos a pulir estas cosas. Falta foco. Sí, es eso. Estamos un poco como si tuviéramos que rellenar el escenario. Muchas veces os pasa... Es que me sentía así, que tenía que rellenarlo porque como que... Y vamos para aquí, vamos para allá, ahora me voy para adelante, me voy para atrás, doy tres vueltas, chimpún. Que a veces es más efectivo estar parado, mirar a cámara y cantar. Es que esta canción también te da un buen rollo que te da para moverte. Y como el escenario es tan grande, te da la sensación de que estás ahí pequeñito. Total. Pero a partir de la semana que viene esto cambia. Pero a mí me ha encantado. Yo no sé si tú tienes que decir alguna cosa. Pero a mí... No, no, la verdad es que no, se está muy bien. A nivel vocal, joder, es prácticamente impecable. Gracias. Vocalmente yo pensaba que lo había hecho peor, pensaba que había desafinado a lo mejor un poquito más, pero por eso me he quedado contenta con eso. Muy bien, Kiara. Ok, gracias. Gran inicio. ¿Dónde está mi Cris? Mi hija. Entre tu boca y la mía, hay un cuento de hadas que siempre acaba bien. Entre las sábanas frías me pierdo a solas pensando en tu piel. Qué curiosa la vida, que de pronto sorprende con este loco amor. Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy. Déjame, no dudes ni un segundo de mi alma. Alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama si me dejarás. Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo. Que tu roce y mi roce juntos forman fuego. Delicada llama que nunca se apaga. Y sin ti yo me pierdo. Sin ti me vuelvo veneno. Y no entiendo el despertar sin un beso. Besos sin tu aliento en mi cuello. Sin ti yo me pierdo. Sin ti me vuelvo veneno. Y no entiendo el despertar sin un beso. Besos sin tu aliento en mi cuello. Sin ti yo me pierdo. Y es que sin ti me vuelvo veneno. Y no entiendo el despertar sin un beso. Besos sin tu aliento en mi cuello. Sin ti yo me pierdo. Sin ti me vuelvo veneno. Y no entiendo el despertar sin un beso. Besos sin tu aliento en mi cuello. Y no entiendo el despertar sin tu aliento en mi cuello. Y tenía como todo muy muy planeado. Y a lo mejor dejarme llevar un poquito más. Y lo que decían también del foco. Que estoy como muy mirando para todos lados. Para el público. Y no me centro mucho. Y los nervios. Estaba taquicárdico. Y el inicio de la canción está un poco más... Yo creo que vocalmente acabas mucho mejor de lo que empiezas. Yo creo que en el inicio desafinas un poco. Y esto es algo que hay que aprender a controlar desde ya. O sea, hay que vencer al monstruo del plató. ¿Vale? Porque aquí no desafina nadie. Mentira. Desafinamos todo. Pero la mentalidad es. Aquí no desafina nadie. ¿Vale? Y aparte hoy en día que estamos tan acostumbrados. A que toda la música de consumo. Todo el mainstream que estamos acostumbrados a escuchar. Está la voz siempre tan procesada. El puto autotune. Que no tengo nada de control del autotune. Pero nos ha acostumbrado tanto. A escuchar las voces perfectas. Que en directo. Cualquier cosa y más. Si es en televisión. Cualquier cosa. Ah, hola, como desafina. ¿No? Hostia. Con lo cual. La policía del desafine. Sí. Hay que ser súper, súper riguroso con eso. Y esto te ha pasado a ti en la Galacero. Y nos va a pasar a más de uno. Y vamos a tener que ir luchando contra la desafinación. Pero es algo que tenemos que meternos en la cabeza. En plan. Coño. Habéis pasado un casting de La Parra. Ahora sois elegidos entre más de 13.000 personas. Aquí no se desafina. ¿Vale? Es como un actor que lo primero que tiene que hacer es decir bien el texto. Después lo podrás interpretar mejor o peor. Pero el texto lo decimos bien. Pues aquí lo mismo con las notas. ¿Vale? Hay que ponerse ese chip desde ya. Después podremos meternos más en la interpretación. En lo que sea. Pero tiene que haber un foco siempre. ¿Sabéis cuando jugáis al Street Fighter? ¿Jugabais que tienes que hacer un perfect? Sí. Matar al oponente sin que te toquen. ¿No? Para mí un perfecto. O como cuando vas al... Exacto. Pues eso. Es verdad. También es matar al oponente sin que te toquen. ¿Puedo hacer mucho perfecto o no? Adiós. Bueno, pues eso. Hay que tener ese chip. ¿Vale? Hostia, no voy a cagar ni una, tío. Estaba súper incómodo con los Iniers también desde la prueba. Es eso. Es acostumbrarse porque nunca lo he usado. Controlando eso... Está genial. Muchas gracias. Y aparte, acabas bien. ¿Qué es lo más importante? Está acabado bien. Limpio. Perfecto. Limpio. De una mena. De una mena. Cuanto. ¡Ah! Yo jugué a verte en lo que más querías. Yo jugué a creerte que nunca lo harías. Ella con un beso, yo con mil razones. Para estar confiando en tus explicaciones. Ella te dio algo. Mientras tú te arriesgabas. Yo te lo di todo. Tú no quisiste nada. Ella es un segundo. Y yo era para siempre. Algo pasajero. Te condeno a perderme. Esta se la hice a ella, ella. Que se cree que por bella, ella. Puede robarme todo lo que nunca tuvo. Se la hice a ella, ella. Porque aunque sea tan bella, ella. Cada vez que acaricie, tu piel te atendrá. Y hoy quiero decirle a ella. Que si fue así conmigo, también lo será con ella. Ella jugué a verte en lo que más querías. Yo jugué a creerte que nunca lo harías. Ella con un beso, yo con mil razones. Ella con un beso, yo con mil razones. Para estar confiando en tus explicaciones. No, 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 no. Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo. Y hoy quiero decirle a ella. Que si fue así conmigo, también lo será con ella. Yo creo que tú tienes muchas tablas. Ya venías con muchas tablas de tu casa. Y a ti, OT, te ha pasado por encima. Sí. Totalmente. La sensación que yo tuve el día del ensayo, que el primero ya no te salió bien. Y ahí ya, o sea, tú ibas muy confiada. Y el plató de OT, de verdad que tiene algo diferente a cualquier otro talent, a cualquier otra sala de conciertos. Es absolutamente diferente. Sí. Y yo creo que eso es lo que a ti te ha jugado la mala pasada en esta ocasión. Bueno, porque tú tienes un control del escenario, o sea, tú ya habías empezado una carrera y eso ya lo tenías superado y aquí es que te has dado de morros a la primera. Sí, completamente. Lo que no tiene que pasar es que eso te bloquee de aquí en adelante. Eso ya ha pasado. Vale. Ya está, check. Estamos dentro. Y a partir de ahora empezamos de nuevo. Lo que decíamos de quitar capas. Que a veces venís tan... Producidos de casa. Claro. Y esto es otra cosa. Es que muchos artistas que vienen o ex concursantes que luego tienen mucha carrera y vuelven aquí al plató, se acobardan porque dicen, hostia, es que es este sitio. No sé qué es. Es la magia de Operación Triunfo. No sé qué es, pero sí que le pasa a mucha gente. O sea, que no creas que es una cosa que te ha pasado solamente a ti. Vale. Pero es que yo pensaba, es que no entiendo qué ocurre aquí y yo creo que es eso, si no me equivoco. Sí, yo creo que sí. O sea, creo que lo puedo hacer infinitamente mejor. Hombre, pues eso es un listísimo. Lo tenemos clarísimo. Que lo quise ahí. Falta control, falta control vocal por todos lados, ¿no? Sí. Ya está, tómatelo como un punto de partida y a partir de aquí para arriba. Ya está. Yo creo que vas a ser el típico caso que cuando, yo que sé, que si llegas a la final y dices, a ver cómo lo hizo en la gala cero, ¿vale? Todos vamos a decir, hostia, vaya cambio, ¿no? Pues esa es la mentalidad. De aquí para arriba. Y ya está. Gracias. Baturro. Joan Shea. Joan Shea. ¡Gracias! 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 el único que ha acabado así que es el símbolo del programa esto ahí lo dejo no sé también me falta pisar un poco más pero a ver bien para como estaban los ensayos que estuve muy mal ahí sí que estaba perdido porque para empezar no me ubiqué nada con los bailarines me veía ahí que no sabía qué hacer pero es que no tenías que hacer nada con los bailarines los bailarines estaban y tú tenías que hacer lo tuyo no se pusieron los bailarines para que tú tuvieras que interactuar con ellos pero yo estoy muy contento porque viendo los ensayos salí contento más el segundo día que el primero comparado con la actuación de ayer ayer la gocé bastante más o sea con el público me vi mucho más cómodo y también me falta control por ahí arriba con esos giros pero es que iba al límite igual tengo que no arriesgar tanto tened en cuenta fuisteis a la foniatra antes cuando acabó el casting final quien más o quien menos viene con premio como dice Mamen regalito lleváis regalo entonces lo que os dije el otro día ¿vos? casi todos no yo no prácticamente lo que os dije el otro día de no estar cantando todo el rato es que lo tenéis que hacer no no si yo voy lo decimos cada año los deportistas de élite no están corriendo y entrenando todos los días pues esto igual porque es que si no al ritmo que lleva este programa no llegáis a la gala 2 ya os lo dirá Mamen cuando venga pero tenéis que controlar eso ¿vale? no no es esto yo vocalmente está muy bien también el nivel es altísimo quizás un poco también trabajo de contención según qué cosas lo que has dicho no arriesgar tanto es muy importante a veces saber no arriesgar tanto para no exponerte pero yo creo que está muy bien resuelto o sea para ser una gala 0 parece que está de puta madre la verdad a los uruguayos ella durmió el calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla algún tiempo atrás pensé en escribir que nunca supié las trampas del amor arriba de de aquel amor de música ligera nada nos libra nada más queda nada más no le enviaré cenizas de robo si has ni pienso evitar un pozo secreto de aquel amor de música ligera nada nos libra nada más queda nada más nada más nada más nada más queda nada más él estaba en un concierto arriba todos conmigo arriba usted vamos, casi se come el pie de micro que tuvo que saltar el pie de micro bueno, lo he justito y luego un poco lo mismo de Alex la cosa postural ese jorobado de Notre Dame que llevas dentro vengo yo aquí a mí me encanta está muy guay porque hay mucho aplomo realmente ves esto y joder, parece que tengas muchísima experiencia, que no sé si la tienes pero lo parece pues mira, tengo dos Latin Grammys no, que esto está muy guay solo hay que, yo diría pensar en el perfect ha habido momentos donde se te escapa la afinación el perfect lo voy a decir mucho me cago en la leche pero es que es verdad bueno, a mí eso, personalmente me pasa eso un poco más de control técnico a este aplomo que tienes un control capaz un poco en general también es brutal, eh y lo mismo de que a veces menos es más pero me pasa eso que también disfruto mucho de eso estando ahí también admiro mucho artistas como Mick Jagger, Freddy, Harry que el escenario es brutal y que además de lo musical te transmiten un montón ellos que creo que un artista de más como hablamos siempre además del cantar y de la música y que te transmita el artista nada, creo que eso está genial pero bueno, sí, dosificar un montón enseguida voy por un lado y para el otro y me agito, desafino pero bueno te pasas de vueltas exacto te revolucionas y la conciencia esta de que estamos haciendo un programa de televisión eso no estamos en el Razmataz ¿sabes? o sea, tenéis que pensar que estamos en un programa de tele y hay mucha gente en su casa falta esta conciencia estáis completamente enfocados en el público que tenéis en el foso ¿no? y no hay hay cero conciencia de que hay unas cámaras y que hay y que la mayoría del público está ahí poco a poco poquet a poquet poquet a poquet pomuki come on i walked across an empty land i knew the pathway like the back of my hand i felt the earth beneath my feet subbed a river and it made me complete oh, ship of them where have you gone i'm getting old and i need something to rely on so tell me where you're gonna land i'm getting tired and i need somewhere to begin and if you have a minute why don't we go talk about it somewhere only we know this could be the end of everything so why don't we go somewhere only we know somewhere only we know somewhere only we know somewhere only we know so why don't we go 18 años 18 añitos claro es que qué buena cosa así pepe papá qué hijoputa a ver guay en plan me gusta tenía miedo del falsete y el grito o sea es lo que más me preocupaba y me he visto bastante flojito pero bien lo que es más el verso y tal el inicio y el final estoy muy contento con eso y bueno luego creo que he estado bastante consciente he intentado también ayuda a tener el pie de micro eso parece que es una tontería pero claro poder estar ahí aferrado o aferrada a un pie de micro ayuda mucho también ayuda pero al mismo tiempo te quita presencia a mí el hecho de que has estado casi todo el rato cantando cogiendo el micro coño para qué tienes un pie está cagado he visto un punto como de timidez de refugiarte detrás de eso en lugar de que te sirva coño para liberar las manos y estar más libre yo sí que creo que falta control también con falta control de afinación por ejemplo yo creo que esta actuación es otro ejemplo de la cantidad de camino que tienes por delante que recorrer ya me lo creo y que mejorar hay que mejorar mucho hay que mejorar todos hay que mejorar mucho pero pero es guay a mí es que a mí yo creo que lo puedes hacer muy bien pero hay que tener este control súper estricto de la afinación desde ya desde ya vale nos llaman no debería sonar ningún móvil aquí pero bueno la N de Nayara le encanta me muero por tus besos por tu ingrada sonrisa por tus bellas caricias eres tú mi alegría pido que no me falles que nunca te me fallas y que nunca te olvides que soy yo quien te ama que soy yo quien te espera que soy yo quien te llora que soy yo quien te anhela los minutos y horas me muero por besarte dormirme en tu boca me muero por decirte que el mundo se equivoca que se equivoca que se equivoca por tu presencia que me hace extrañarte que me hace soñarte cuando más me haces falta que soy yo quien te espera que soy yo quien te llora que soy yo quien te anhela los minutos y horas me muero por besarte dormirme en tu boca me muero por decirte que el mundo se equivoca me muero por besarte dormirme en tu boca me muero por decirte que el mundo se equivoca que se equivoca ¡Que se equivoca! A ver, hay una cosa que las personas que nos están viendo, que los seguidores del programa, no saben. Y es que Nayara, el sábado, llegó a Plató con unas anginas de caballo. Tenía dos pelotas. Dos testículos. ¿Aquí? Dos huevos de toro, aquí mismo. La llevamos a urgencias, estaba con antibiótico, no podía tragar, no tenía fiebre, bueno, de todo. No ensayó el sábado, ensayó el domingo la primera y pensamos, pues bueno, mal que tiene anginas. Si llega a venir bien, o sea, que esto también hay que tenerlo en cuernos. En cuenta, en cuerpo y alma. Y aún así, pues, hiciste esta actuación ayer. Bueno, a ver, yo tengo mis... Sí, sí, pero poner en contexto de dónde veníamos, creo que es importante. Sí, no, la verdad que está muy malita, pero bueno. Yo me veo que tengo un problema con los graves, que tengo que trabajar mucho los graves, que es donde creo que es mi punto débil. Me quedo como un poco semitonada, me cuesta como afinar los graves. Creo que es lo que menos me ha gustado. El resto me he visto bastante bien, lo disfruté muchísimo, me vine un poco arriba, la verdad. Y sobre todo eso, la afinación. Siempre como que empiezo bien, pero acabo la frase mal. Sí, es eso, yo creo que se ve un potencial espectacular, pero hay que controlar precisamente esto. En esta actuación es clarísima la diferencia de cómo atacas el verso a cómo atacas el estribillo. El verso está ahí, llega el estribillo y... ¡Qué bien! ¿Qué es eso? Control. Perfect. Esto va a quedar ya como el Hull Light. Ya estamos. Hull Light. ¿Tú no sabes lo que es Hull Light? Omar Zamba. Al toro. Explícale lo que es el Hull Light. ¿Qué significa Hull Light? Hull Light. Bueno, en el casting final estábamos esperando para entrar en las salas de las taquillas. Y estábamos solo Violeta y yo que fuimos las últimas. Y yo como soy medio inglesa, pues hay la broma de hablarme en inglés, jiji, jaja. Y vino Gemma y me dice Hull Light. ¿Qué quería decir? Good night. Good night. Y después estuvimos todos llorando de la risa antes de entrar, nosotras dos atacadas de nervio, todos llorando. Y fue muy gracioso y aquí ha quedado. Hull Light. Y Hull Light. Y Hull Light. Y Hull Light. Emma es una de las personas, de las auxiliares de casting que se da con ella. Que la amamos. ¡Qué buen besito! Te queremos, Emma. Y a Lola. Y a Lola. Y Mónica. Y va, stop. Ya. Omar. Basta. Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mala vista Hoy me quedé mirándote Y pese a que el insomnio me desvela cada noche Hoy me quedé soñándote Y yo que hablo hasta debajo del agua Hoy me sorprendí escuchándote Y aunque de puro cobarde siempre he sido pacifista Hoy te luché y te gané Yo que siempre he sido de poner tierra por medio Hoy te vi y me quedé Y aunque soy alérgico a la planeta Me quedé en tu cama Y no convienen mis cortinas con tus entretelas Y aún así hoy cocino en tu cocina corazón Y aunque soy alérgico a la planeta Me quedé en tu cama No convienen mis cortinas con tus entretelas Y aún así hoy cocino en tu cocina corazón Canela en rama y en tu cocina corazón Yo que nunca supe llegar a mi hora Hoy me quedé esperándote Lo hiciste mejor en los ensayos que ayer Para mi gusto, ¿eh? ¿Sí? Para mi gusto, sí Pues yo, de sensaciones, ayer lo disfruté muchísimo más Más Porque es verdad que de primeras así, los iners y tal No me terminaba de aposentar un poco Estaba un poco ahí, incierto Y no sentía que me escuchara bien y tal Pero es verdad que conforme iba haciendo los pases Iba cogiendo más confianza Y luego ya cuando marcamos todo el movimiento y tal Ya fue como, ¡buah! Y ayer es verdad que me vine arriba No sé, me gustó Lo disfruté mucho Tienes una presencia en el escenario Pero semejante cuerpo allí ¡Pum! El bombero Sí, yo lo único que diría es que también falta control Sí, mucho Falta control de afinación Yo ya sé que lo que hay que decir Y aparte es verdad, ¿no? Llega cuando como artista tienes que subirte a un escenario Y tienes que actuar No tienes que pensar en nada Cuando subes a un escenario y actúas Solo tienes que dejarte llevar ¿No? Esto es para los artistas profesionales Que ya están fuera y están trabajando Tomaos esto de otra manera, ¿no? Esto no deja de ser, yo creo, una escuela ¿No? Una academia donde hay que mejorar cada día Y cada semana os enfrentáis a un jurado ¿No? Con lo cual esto de No pienses en nada, sal y diviértete Cuando seáis profesionales fuera Quizás sí, ¿no? Yo creo que aquí Tiene que haber siempre un punto de consciencia De a qué os estáis enfrentando ¿No? Cada semana habrá un jurado Y a la que le deis el mínimo El mínimo argumento Para nominaros Estarás nominado Y entonces la desafinación Es el mínimo Es lo mínimo que necesitan para decir Este, nominado Next Todo lo demás que haga ya puede estar muy bien ¿No? Que da igual Si has desafinado Nominado O sea, pensad siempre Que Hostia, que os estáis jugando mucho Y que si realmente lo que queréis De esta experiencia Es que dure lo máximo posible ¿No? Tener siempre en la cabeza Ese punto de control Me van a nominar por lo que sea Pero por desafinar No ¿Vale? Next Voy ¡Achí! ¡Oh! ¡Oh! Esto es fatal, ¿eh? ¿Do we get what we deserve? And where down we go Oh, 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 oh So we're down we go Oh, 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 oh And where down we go Oh, oh, oh Way down we go Oh, you left your feet around Oh, 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 oh Time has come as we all go down Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, before the fall Oh, 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 oh My heart Do you dare to look you right in the eye Yeah Yeah Cos it will run you down Down till you come Oh, way down we go Oh, 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 oh Oh, 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 oh We go, oh, 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 so way down we go, way down we go. El gallito del final gracioso, la verdad. Es que claro, ves esto y dices, ¿qué haremos en la final contigo? O sea, tú ya traías una propuesta de tu casa. No solamente vengo a cantar una canción, todo. Cómo te has movido, cómo la has interpretado, que hablábamos del foco, qué es lo que quiero enseñar, es que es completo. Es que no le falta detalle. ¿Y cómo llenar un escenario? ¿Estabas solo? ¿No te hace falta nada más? Joder, tío. Y era como, wow. Es que, o sea, yo me la pondría en bucle, esta actuación. Para mí, lo siento por los demás, para mí es la mejor actuación de la noche, con diferencia. Esto no significa que la semana que viene no esté nominado. Porque a lo mejor tú te lo traes de tu casa y lo tienes muy por la mano y muy estudiado. Y a lo mejor ahora te damos una canción y dices, ¿y ahora qué hacemos? No, esta noche he dormido un poco mal, también un poco... ¿Pensando en lo que te vamos a dar? No en lo que me vais a dar, sino en el hecho de... Porque sentía que había hecho buena actuación ayer y digo, ahora siento que tengo la presión un poco de... Ahora no, no la cagues. Bueno, pero sí, la puedes cagar, a lo mejor no la cagas esta semana, la cagas la siguiente. Sí, sí, totalmente. Equivocarnos, nos vamos a equivocar todos en estos tres meses. Y que os va a tocar cantar de todo. Y os vamos a dar cosas que os van a sacar completamente de vuestro estilo y de repente vais a decir, ¿qué coño hago yo con esto? Pero es que si lo hacemos todo, cosas que os van a favor, ¿qué evolución va a haber? Pero bueno, no penséis más allá tampoco. Y esto está muy bien, súper punto de partida. O sea, ahora mejorar esto. La poca desafinación que ha habido, pero numerazo, ¿eh? Gracias. Vamos con la que abrió la gala, así. In your face. In your face, esto. No, 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 no. Yeah, let me sing it. I love rock and roll. So put another time in a jubile's favor. I love rock and roll. So come take your time and dance with me. It's small, so I get up in that space. That's all better you say, cause it's all the same. I say, can I take you home where we can be alone. And next we're moving on and here's with me. Yeah, me. And next we're moving on and here's with me. Yeah, me. I love rock and roll. So put another time in a jubile's favor. I love rock and roll. So come and take your time and dance with me. I love rock and roll. I love rock and roll. So put another time in a jubile's favor. I love rock and roll. So come and take your time and dance with me. I love rock and roll. Put another time in a jubile's favor. I love rock and roll. So come and take your time and dance with me. A ver, Javi, pero eso, siempre lo digo, que necesito control. Control, control de voz, tanto de, bueno, no sé, o sea, tener cosas automatizadas para poder dar lo que quiero dar, para poder transmitir ese fuego, esa fuerza que quiero transmitir, pero sin irme de lo que hay que tener. Y eso, o sea, parece que estoy bien, pero todo es una ilusión óptica. Estaba atacada, pero bueno, no sé, tenía muchas ganas de verlo porque yo no me acuerdo de lo que hice, ni de lo que pasó, ni de nada, entonces ser consciente, ser consciente. Dices una cosa muy buena que es que vendes muy bien el pescado, tú hagas lo que hagas, tú lo vendes de puta madre. Tú estás ahí, y aquí no pasa nada, y venga, no te amilanas ante un escenario que te cagas y todo el público y tal, y está muy bien que sepas, que seas consciente de eso. Saber vuestras limitaciones y vuestros puntos fuertes, vuestras fortalezas, os va a ayudar, porque cuando una cosa va para abajo tienes que tirar mano de lo que tú controlas, y tú ahí lo has hecho muy bien. Sí, yo creo que es justamente esto, ¿no? O sea, ser muy consciente de en qué somos buenos, y tú tienes en este caso algo que es muy difícil, y que o se tiene o no se tiene, que es este descaro, este desparpajo, esta energía, este vender el pescado también, ¿no? Ahora hay que poner todo lo demás al mismo nivel. Sí, 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 todo. Ya está, pero... Vale. ¿Verdad, es un inicio de gala? Gracias. Como era aquello, volaron las pelucas. Salma. Salma, hija. Hola. Hola. Hola, Salma. Hola, Salma. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, ¿para qué Dios me hizo quererte? Para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. No hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y 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 todo el bien. Yo me di cuenta y ya lo he vuelto a ver. El momento... Lo voy a hacer y... pero me queda así como... voy a hacerlo. Yo las manos... Las manos... Se le va la mano, verdad. Está muy bien Salma, cariño. Yo estoy muy contenta, es el pase que más disfruté. Creo que es el pase que más limpie a sueno. Y eso, disfruté mucho, que mi miedo siempre es no disfrutar. Y fui muy consciente de todo y yo estoy contenta, yo estoy contenta. Lo veo súper bien. O sea, es como Kiara, ¿no? Pase vocalmente prácticamente perfecto. Fue un gustazo escucharte. ¡Salud! ¡Salud! La vida en directo. Está muy bien Salma. Vale. De aquí para arriba. Salma. ¡Susette! Di mi nombre, cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca. Que las cosas, que las cosas que me dices, que las cosas que vos me dices, no salgan por esa puerta. Y acame con tu cabello a la esquina de tu cama, que aunque el cabello se rompa, arde que estoy alta. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Di mi nombre, con tu cuerpo contra el mío. A que lo malo sea bueno e impuro lo bendecido Ya me rezas sobre tu cuerpo, a la esquina de tu cama Y en el último momento, dime mi nombre a la cara Y en el último momento, dime mi nombre a la cara Y en el último momento, dime mi nombre a la cara Te creas la voz que tienes y dejes los nervios Y te centres y estés concentrada Y confíes en ti, no va a haber quien te pare su sed Pero desde el minuto uno, desde el primer pase estás Luego el vestido tampoco te ayudaba mucho Porque en los ensayos, que si te caía, que si te enganchaba Que si tal, que si cual A veces tenéis que también, cuando estáis en un escenario Estar cómodas No solamente monas No solamente que os veáis guapas Pero Con lo que tú eres Esto no te O sea, no te hace justicia Yo de verdad pensaba que me iba Sinceramente Porque para mí personalmente fue horrible Y después yo pensé Si me quitas el pelo, si me quitas las uñas Si me quitas el vestido, si me quitas los zapatos Quedó una actuación horrible Porque vocalmente desafinó un montón Luego no tenía control en el escenario Y en fin, o sea, fatal Y lo pasé mal, o sea, no lo disfruté Y tampoco era consciente de lo que estaba haciendo Hasta que lo veo ahora y digo Esto es un desastre Y mis compañeros me dicen Que bien, que bien Pero es que no O sea, esto es fatal Y yo lo sé porque Es lo que dice Si realmente Si quito esa inseguridad que tengo Y demás Pues lo puedo hacer mucho mejor Pero estaba realmente Estaba insegura En la canción también parece fácil Pero es que fue un reto para mí Increíble Y después desafiné y todo O sea, fatal O sea, me vi horrible Esta no soy yo Es que no eres tú Bueno, pues perfecto Podemos trabajar duro Y para eso estamos aquí Claro Yo creo que es un caso evidente De que tienes un talento descomunal Todos lo vemos Gracias Vamos a trabajar Para que lo puedas sacar Que lo puedas controlar Y que lo disfrutemos todos Ya está Tómate esto como eso De aquí para arriba Ya está Gracias Un consejo que os damos a todos Se llora Los martes Hasta las cuatro A partir de las cuatro Ya no se llora Ya nos cambiamos el chip Y estamos en una semana Y entonces volvemos Y empezamos todos de cero ¿Vale? Porque además llorar Tampoco os viene bien A la hora de cantar ¿Vale? Ya no se puede hacer nada Vamos con la violeta Va a bailar Va a bailar Va a bailar Va a bailar Crazy I'm crazy For feeling So lonely I'm crazy Crazy For feeling So blue I knew you'd love me as long as you wanted And then someday you'll leave me for somebody new Worries, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Oh, I'm crazy for thinking that my love could hold you I'm crazy for trying, I'm crazy for crying And I'm crazy for loving you I'm crazy for thinking that my love could hold you I'm crazy for thinking that my love could hold you I'm crazy for you I'm crazy for you I'm crazy for you a ver, yo sé que para mí en lo que más incómoda o en lo que más insegura me siento es en el tema interpretación, seguridad encima de un escenario y a ver cómo yo asimilaba eso, ¿no? Y en los ensayos me sentí súper segura y dije, bueno, creo que está bien y en la actuación me vine arriba y fue como... Siento que en los ensayos estaba como más comedida y en la actuación era como que no podía parar de moverme y estaba como con la pierna echándome para atrás porque era como que sentía que tenía que, no sé, vocalmente también y la parte en la que llega como mal, tú era como que quería más y más y más y no sé, o sea, estoy contenta por una parte porque creo que al final para mí era un reto porque yo nunca había hecho nada así pero estoy contenta de decir, jo, pues sí puedo hacerlo Sí, pues sí Claro Sí, sí, yo creo que puedes estar súper orgullosa Y apaga la tele Era una canción que requería mucha contención, ¿sabes? Y hostia, y esto tiene mucha clase Al menos a mí me lo parece O sea, que para ser Galacero Está muy bien Aún así yo me veo menos contenida que en los ensayos Pero porque es que es verdad que también de la emoción era como que yo necesitaba desfogar O sea, era como, me estoy viniendo arriba y era como, no sé En los ensayos me sentía más contenida Pero bueno, aún así me sentía muy bien y salí contenta Hombre, a ver Pues ya estamos, chicos Pues ya estaría Ya estaría, sí Joder Galote A la una os quiero en el sofá Haced pipí Bebet agua Y a la una en el sofá ¿Vale? ¿Ok? Me encanta que me mames No vols ir a ver Sí, sí Sí, sí No vols ir a ver